Música que se preocupa suerte sin traubar a todos los que enamoren la fauna sin verte ni siquiera que no correte sin hacerse un peru con la grita a mi simple ser son buenos vivos, son los pobres, son los pobres que algo se sumiera por mi casa no debe de tener un lugar y un malante con un quiero darte con todo el placer de muchas direcciones vamos a hacer las cosas poco nunca que la gente va a preguntar a las penapas de la forma de semana ganamos una casa de música dominicana y así también venimos los doritos y me tengo una guillada se va contigo con Puerto Rico mami 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 Niñadito, niñadito, en el vino, pero que somos turistas de Puerto Rico, está chameando, y cuando estaba en el chico, pasó bonito, aprovechamos los rinditos, saludando, y viene el mar a los policianos, son pedo grito, y en esta gana, vamos a hacer las cosas como dos, nunca se las voy a llevar a la hora que te voy a voltar, a los que llaman, te vas a poner en el semanal, como en la casa repita, domicilada, si no tuvieron palazos. Esto que no tiene mucho convivisa, puedes tener mucho convivisa, porque esto te viene mucho convivisa, cuando corran sus oligas. . . que hacían los trabajos, la pata con palma y que tal como la esposa, la presión de ella y que se va a llegar, sin preocupación y sin trama y que con la moda, ya no se inventen, en el camino por él, que sin desespero, con la visita, mami, sin presencia, con los buenos que nacen a los jóvenes, y se ven, yo para que con el nero, ya tengo las razones, y como la esposa, cuanta, tan vadita, porque yo a ti, sobre todo y tu será, la reina, por qué tú me tienes loco, mi talón cuando sez moviendo lindo vengan a ver en el peco barrio desde acá para la venta completa hey, me parezco ni todo en mi casa mi guida de dulce también me he mochado salir del cuerpo, movida de la puerta baqueroses sepa, va a tirar los brazos baqueroses cuento más de lo que va a pasar baqueroses nada más de lo que va a pasar ¡Que viva! ¡Otra! 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 A mí la muerte es una vina vivida, y alguna vez una muerteikel ence, conformo con getral hasta el 2009, si se puede! Última palabra, nosotta que nagre con mil con media. A muerte excesimas, la mente que vio, trajo el cañita. La malodita, la señorita, y la nacionalita. Porque hasta mujer potita, que no rescisa todo cuesta y sin prisa. izada que formó de la risa yo empecaba en la toσει de las camisas. Si me necesita grita. Conmemoran como Madonna y Evita Que me los cuide y la vida me los bañe El suelo está pa' calco y el pa' quemarte Que me te brindas de los niggas Que siempre ponen la atención a los que siguen Mi color vive, hago musicales en el trecho Así completo, va Blanco y Fabrieto Así cumplir a pie, exploto como una casa aquí Del futuro tirando mi vida hasta aquí No tenemos con mis promedios en todos los eventos Se pasa el dono del suerte Pero si muero, este es lo que vendrá nuevo Déjate tocar de pie Si este es mi tía, tu mirada no se maltratan No ponen lo que voy a hacer, la paz Eso es lo que pasa, soy su look igual que Chasta Y mi papá puede estar en la casa Acabe quien quiere, bendición a las hosteles Que me llegan y me quieren En el domicilio trato en la segunda Cosas buenas Y en la casa suceda Hay dos, he delacaboces Pasó la buena como lo quiero Crucecitas por otras que lo flore Por esto lo que quiero es que los doces También es mi tarea que yo quisiera Unos cigarrillos ya con fuente Para seguirme viento y fumando Después que me lleven con pequeña 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 Después que los boricuares no me quedan Después que me lleven con pequeña Después que me lleven con pequeña Después que me lleven con la comida 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 Vivo en monitora Viene nuevo el pueblo Que los, que los, que los! Va a estarो Vissez si me gusta no puedo aguantar tranquilo, no va a hacer mucho sin poner nada me escuché me fui quemando así me aboto el cuerpo y hoy en el bravón los dos pero pa' pelearse por el cuerpo ya ha faltado sin agua ¡Llámalo! ¿Que lo más que quiso todo? Yo te lo pregunto Yo no quiero vivir sin yo no quiero vivir sin una chorria Yo las orejas de gente del marido, yo me lo hago así, me sigo mucho de mí. Yo te mire al cubo pero los brutos, te miren a huesos de luto. Yo el grupo Malo Malo, pues un cabrón me escucho. Soy grupo, yo to' tanto por ganar, tengo a matar. Me han puesto a que el calo como a nada. Son cuatro que tengo, soy chupapa, y mi perro de tu patada. A mano, a mano, pues un cabrón me guardé la poquera de tu patada. Yo lo cantando con los bravos, y siento bien mi cigano atrapado. Oye, ala. Yo las orejas de mi soto. Yo las orejas de gente del party, yo no quiero irme sin una joy. Yo las orejas de gente del party, yo no quiero irme sin una joy. Yo las orejas de gente del party, yo no quiero irme sin una joy. Yo las orejas de gente del party, yo no quiero irme sin una joy. Yo conmigo el cuco pero los brutos, también a plazo de luto. Yo el cuco paloma, pero me su cabrón me escucho. Sin tu puesto te quito a ganar, tengo a matar. Ya no he compensado, se me ha grabado. Son cuatro que tengo, soy chupapa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!